Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con el criptoproyecto de XRP. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que tenemos que intentar llegar a superar los me gustas del vídeo anterior, que han sido un total de 53 me gustas. Confío en todos vosotros en que conseguiremos llegar a muchísimos más. A momento de ahora ya sabéis que nos encontramos en un punto bastante complicado dentro del criptomercado. Y es que al estar en un paso pues básicamente neutral, nos vamos dando cuenta de que no hay ninguna criptomoneda que acabe pumpeando o que acabe cayendo. Más o menos todas siguen con la misma tendencia lateral con la cual llevamos ya varios meses. Vemos a Bitcoin intentando llegar a la zona de 30.000, volviéndola a perder, volviéndola a recuperar. Y al fin y al cabo es lo que pasa con todas las criptomonedas. Incluso con XRP, después de la gran subida que llegó a tener gracias al caso de la SEC, ha tenido una fuerte caída y a momento de ahora sigue perdiendo capitalización día tras día. Si nos vamos a ver el último mes, podemos ver el gran pico que conseguimos gracias al caso de la SEC, gracias a este fallo que dieron a favor de Ripple. Y luego poco a poco vemos cómo nos hemos ido pues básicamente desinflando. Aunque a momento de ahora se vienen grandes noticias, se vienen grandes cosas, lo que no van a parar el camino que tiene XRP. Y es que a momento de ahora se le estima que pueda llegar a caer hasta la zona de los 0.50 o 0.55 para de aquí volver a pumpear y volver a tocar pues nuevos máximos de lo que viene siendo en este mismo año. Así que estaremos viendo a ver hacia dónde conseguimos llegar. Sin ir más lejos hay muchas predicciones de precio de diferentes páginas web y demás, donde vemos que XRP tiene una gran tendencia a la alza y que casi todo el mundo dicen que la criptomoneda va a llegar a puntos muy pero que muy elevados. Así que realmente no deberíamos de tener miedo porque acabé perdiendo algo de valor en este tiempo. Sin ir más lejos, yo mismo si vuelvo a tocar la zona de los 0.50 a 0.55, voy a volver a comprar tokens de XRP y voy a mantenerlos hasta que mínimamente hagan 1x2. Quiero que sea una operación rápida, efectiva y que me dé algo de capital para poder seguir moviendo y llegando a otros proyectos. Y es que a momento de ahora con todas las buenas noticias que tiene XRP no me extrañaría que acabe volviendo a despegar en cuestión de próximos meses. Y es que a pesar de estas apelaciones que está haciendo la SEC y demás en contra de XRP, en contra de Ripple, podemos llegar a ver cómo el criptoproyecto está empezando a ser listado en nuevos exchanges, en nuevas plataformas, incluida en Gemini, que es la primera vez que ha estado dentro de esta plataforma. Como ya sabéis, llevamos ya unos días donde Gemini ponía por Twitter imágenes, hashtags y demás de XRP y nos tenía a todos un poquito ansiosos por ver qué era lo que llegaba a ocurrir y a ver qué hacían con esta criptomoneda. Pues bien, por el momento ya han sacado la noticia, lo han publicado en Twitter, dentro de su página web y demás, ya es oficial. Y como veis, nos han soltado esto de aquí. Tenemos noticias emocionantes. XRP ahora está disponible para depósitos en Gemini y el soporte comercial seguirá extra pronto. Así que estaremos atentos para ver cuándo llega a ocurrir y desde la página web de Gemini podemos llegar a ver todo lo que vienen siendo estas noticias y podemos ver todo lo que han estado diciendo acerca de XRP. Como veis, Gemini, el principal intercambio en Estados Unidos desde 2014, que se dice pronto, confirma la cotización de XRP, cosa que no había llegado a hacer hasta el momento, teniendo en cuenta que antes XRP no era tan importante y cuando empezó ya, pues básicamente, a pompear, a ser una criptomoneda, pues bastante importante, que todo el mundo hablaba de ella y demás, empezó a meterse con todos los líos del caso de la SEC y demás y parece ser que Gemini no quería tener una criptomoneda que estuviese bajo sospecha de nada malo. Es por ello que directamente no la llegó ni a aceptar y la quitó del medio. A momento de ahora sí que ya hemos ido viendo cómo la han vuelto a cotizar y cómo muchos otros exchanges, como pueden llegar a ser Coinbase, la han vuelto a añadir. Así que la verdad que nos queda un buen futuro para XRP y poco a poco vemos que estamos llegando a puntos bastante interesantes. Tanto es así que tenemos la noticia de otros exchanges que han estado hablando y diciendo que ya no van a volver a eliminar a XRP, aunque la apelación que haga la SEC salga favorable para ellos. Es decir, se quejen o no se quejen, XRP ya no lo van a quitar. Y es que creo que si lo hacen, muchísimas personas se les van a tirar encima y creo que no les va a salir bien la jugada que quieren llegar a realizar. Con Coinbase hubo muchísimas personas enfadadas con los propios CEOs, administradores y demás por haber retirado la criptomoneda en el momento que abrieron todo el caso, sin ni siquiera tener una sentencia ni nada por el estilo, ya que en todo este último tiempo podrían haberla tenido listada y no hubiese llegado a ocurrir absolutamente nada. Es más, también han ido atacando a otras criptos que no han hecho nada, no las han quitado del exchange, en cambio con XRP sí. Así que la verdad que eso pues generó bastantes problemas y hace que muchísimas personas estén en contra incluso a día de hoy de Coinbase por todo esto que han llegado a hacer. Pero bueno, veremos a ver si esto que están hablando y diciendo de que no van a eliminar a XRP de todo lo que vienen siendo sus plataformas, exchange y demás, llega a ser verdad en el momento que saquen una apelación y en el supuesto caso de que le den la razón a la SEC, a ver si esto sigue siendo así. La siguiente noticia la tenemos por aquí y es que los inversores con tan solo más de 11.000 tokens van al 5% de todo lo que viene siendo la comunidad de XRP. Y es que han estado enseñando que a nada que tengas más de 11.000 tokens de XRP estás en el 5% de todos los inversores, algo bastante fuerte, ya que a momento de ahora son inversiones bastante pequeñas teniendo en comparación pues básicamente el precio que tiene a día de hoy la criptomoneda. Estamos hablando que con haber invertido 2.000, 3.000 dólares hace cuestión de unos meses ya estaríamos dentro del top 5% de personas que tienen esta criptomoneda. Me parece una locura, parece algo asombroso pero dentro de esta gráfica vamos a poder comprobarlo sin ningún tipo de problema y es que hay muchísimas personas que realmente tienen muy poquito dinero invertido dentro de lo que viene siendo esta criptomoneda. La siguiente noticia la tenemos por aquí y es que Ripple ha anunciado planes para colaborar con el prospero ecosistema de la blockchain en Hong Kong. Poquito a poco vamos viendo como la criptomoneda se va expandiendo, va buscando nuevos niveles, nuevos máximos y poco a poco va buscando nuevas soluciones. Es decir, no estamos viendo una cripto que tenga su principal idea de crear pues todo el sistema del SWIFT y demás de que tenemos a día de hoy con los bancos que está muy bien sino que poco a poco va buscando alianzas y va dando soluciones a diferentes partes de la blockchain gracias a sus tecnologías. Es por ello que creo que en un futuro va a ser uno de los proyectos más importantes y que realmente vamos a tener un gran aumento de precio. Como veis en un tuit oficial la empresa estadounidense de la cadena de bloques Ripple anunció su gran interés en colaborar con el prospero ecosistema de desarrolladores e inversores en las cadenas de bloques de Hong Kong. La compañía expresó su deseo de comprometerse con empresas y establecimientos financieros para facilitar la tokenización del valor en Hong Kong y la región asiática central. En un vídeo compartido junto con el tuit, Kirit Bakhtia, el jefe de desarrollo de negocios de Ripple, explicó la importancia de este esfuerzo. Y es que Batia destacó su conexión con Hong Kong y citó momentos cruciales en su carrera y elogió la creciente adopción de las criptomonedas en la región y subrayó la prominencia histórica de Hong Kong como un bullicioso centro financiero mundial. La verdad que están atacando a varias potencias mundiales y esperemos que esto siga siendo así durante muchísimo tiempo. La verdad que da muchas alegrías ver como la criptomoneda, pese a que está cayendo y demás, vemos como siguen avanzando de forma bastante fuerte, de forma bastante agresiva y cada vez la vamos viendo que quieren intentar llegar a puntos muchísimo más altos. Y ya por último quería enseñaros que hay un experto legal que dice que la juez Torres negará la solicitud de apelación de la SEC. Y es que básicamente sería ir en contra de todo lo que estuvieron diciendo, aparte de que ya se alargó bastante el juicio, tomó todo su tiempo para saber las cosas que habían en un punto o en otro y realmente por lo que se estima, al menos diferentes personas, expertos legales y demás han estado hablando, creen que la SEC tampoco va a ir en ese catoso a quitarle la razón a la jueza Annalisa Torres, sino que van a intentar ir por otro lado. Así que estaremos atentos a ver qué es lo que llega a ocurrir, pero como veis el ex abogado aclaró que la SEC perdió dos de sus tres cubos de transacciones porque no satisfacían todos los puntos de Huawei. Agregó que la pérdida de la SEC en la demanda no tuvo nada que ver con el juez y cambiaría los objetivos legales en definición de estos puntos. Así que estaremos atentos para ver qué es lo que llega a ocurrir y veremos a ver si nos afecta mucho esta apelación o no, aunque ya han habido muchos inversores y demás, los cuales dicen que no nos va a afectar en el caso de que salga a favor de la SEC, sino que simplemente la cripto no va a conseguir volver a pumpear tanto de precio o al menos no en el corto plazo. Pero en el caso de que vuelvan a rechazar esta apelación y todo siga como hasta ahora, podemos llegar a ver pues a XRP montada en un cohete y llegar pues como siempre se ha dicho Tudemon, llegar a la luna y estar en un punto muy interesante. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.